Muy buenas tardes, pues quiero nada más aprovechar esta ocasión para darles las gracias por estar aquí con nosotros, darles la bienvenida una vez más al Museo de Historia Mexicana y sobre todo agradecer a la maestra Blanca López que nos acompaña hoy para compartir con nosotros en esta tercera sesión sus conocimientos, su erudición y su pasión por este tema al que se ha dedicado en estas tres sesiones. La maestra forma parte del patronato de los tres museos y a ella debemos aportaciones muy valiosas para que estos museos conserven su vitalidad, su capacidad de divulgar la historia, su vocación como espacios dedicados al conocimiento y a la difusión de la historia. Entonces solo quiero decirle a Blanca, muchas gracias por estar con nosotros, por apoyarnos generosamente en estas tres sesiones y a ustedes pues la bienvenida y que ojalá nos sigan acompañando en todos los otros eventos que organizamos entre nosos. Gracias. Muchas gracias, Blanca López. El día de hoy vamos a hablar de los textos que fueron escritos y recolectados como misioneros. Después de la conquista. O sea, estos antepasados, nuestros, los antiguos mexicanos, tenían esta capacidad de escribir, de generar textos, de narrar su historia y obviamente no se quedaron callados en el momento de la conquista. Es algo realmente inusitado que podamos contar con la visión de los vencidos. Normalmente después de una guerra, después de una conquista de este tipo, solo tenemos la versión del vencedor. Pero en este caso tenemos la visión de los vencidos que pueden encontrar en este libro. Y este libro se encuentra en línea. Ha sido publicado tantas veces que ya no importa la ganancia de regalías por el libro. Y el libro está en línea. Entonces, si buscan la visión de los vencidos, van a encontrar el libro completo y lo van a poder leer si les parece interesante. No es el único libro sobre el tema. Está también uno que se llama El reverso de la conquista. Publicado, si no me equivoco, por Ángel María Garibay. Este es de Miguel de León Portilla. Y tenemos otro que es posiblemente el más completo de todos. Publicado por George Bodeau en editorial Grijalva. Sí, Grijalva. Y se llama Textos Aztecas de la Conquista. Entonces, el material que yo voy a presentar hoy sale de estos tres libros. La visión de los vencidos es el fondo de cultura económica. El regreso de la conquista es de Joaquín Mortis. Y el de George Bodeau, que se los recomiendo ampliamente, es de Grijalva. Espero no equivocarme. Entonces, tenemos diferentes tipos de documentos a través de los cuales podemos ver la imagen que los antiguos mexicanos tuvieron de esta llegada de los españoles y de la forma como los dominaron y se posesionaron del espacio y de la cultura. Hoy quiero hablar de tres libros o de tres códices, libros de pinturas o códices. El libro 12 de Sagún, los tlacuilos de Diego Durán y el lienzo de Tlaxcala. Porque los tres hablan de la conquista. El libro 12 de Sagún aparece en un libro publicado por Purrúa, que se llama Historia de las Cosas de la Nueva España, que es producto de los informantes de Sagún, de los que yo ya les he hablado. Entonces, esta recopilación que Sagún hace en los diferentes pueblos, con los viejos, con un cuestionario muy bien elaborado, en el caso de la primera versión, por decirlo de alguna manera, se encuentra en el Códice Florentino. Y en el Códice Florentino también hay un libro 12. Realmente serían como capítulos para nosotros, pero Sagún los divide en libros, no los llama capítulos, y cada libro está dedicado a un tema diferente. Los dioses, los oficios, la organización social. Y el 12 es el que está dedicado a la conquista. Entonces, tanto en el libro de Historia de las Cosas de la Nueva España, como en el Códice Florentino, de los informantes de Sagún, hay un libro 12, y ese libro 12 habla de la conquista. El libro 12 nada, entonces, es la conquista española de México, que tuvo lugar entre 1519, en el momento en que Hernán Cortés desembarca, con un puñado de gente, esto lo vamos a ver más adelante, y hasta 1521, que es cuando se da la toma definitiva de la ciudad de México, Tenochtitlán. La historia, entonces, es contada desde la perspectiva de los ancianos indígenas. Ellos son los que contaron estas historias, ellos son los que nos negaron estos textos. La reunión de los textos se hizo entre 1533 y 1555. O sea, un puñado de años después de que la conquista había sido consumada. Y se hizo desde el Colegio de la Santa Cruz de Tualtelorco, en donde Sagún tenía sus discípulos, a los cuales había enseñado el español y la escritura del náhuatl con caracteres latinos, con nuestras letras. De eso ya hemos hablado en todas las ocasiones, ¿verdad? Ahora, entonces, desde luego, pues comienza con las señales de los presagios honestos, en donde los indígenas platican que 10 años antes de la conquista ya se habían empezado a ver señales de que algo iba a suceder. Si ustedes piensan que el desembarco es en 1519, y que Colón aparece por el Caribe en 1492, pues algo habrá llegado, porque la movilidad existía. Y nos vamos a dar cuenta con los mismos textos de que esta movilidad existía. Entonces, los presagios, pues, pueden ser verdad o no pueden ser verdad, pero ellos dicen que esos presagios estaban ahí hablando de que algo grave sucedería. Y concluye con la rendición de México-Tenochtitlán y la toma definitiva de la ciudad. Narra, entonces, el trauma posterior a la conquista. Así como hemos tenido unas clases muy festivas, sobre todo la primera, en donde a través de la poesía nos dábamos cuenta de los sentimientos que tenían sobre la mística de Herreda, sobre la amistad, sobre la fugacidad de la vida, hoy les platico que van a salir de aquí con la depresión en todo lo que da, porque lo último que vamos a ver son los cantos tristes de la conquista y son verdaderamente desoladores. Entonces, contiene, bueno, numerosas ilustraciones. Esto también es muy interesante, lo hemos estado viendo. Siempre nuestros textos están acompañados de imágenes, de dibujos y lo vamos a ver a lo largo de todo el día. ¿Me da la que sigue? Entonces, muy rápidamente, esta es la primera imagen que aparece en el doceno libro de trata de cómo los españoles conquistaron a la Ciudad de México. Fíjense qué imagen más bella. El tlacuino nos está mostrando las embarcaciones que se acercan a la costa. Hay una serie de animales. Todavía el pintor no sabe cómo expresarlos exactamente, pero ahí están los caballos que no tienen mucha proporción. De este lado hay vacas y cerdos. Por allá se puede ver a Malintzin, que está sirviendo de traductora. Y hay un árbol. Todo esto lo vamos a ver en los textos. Ahorita nada más quiero que vean los tres libros más importantes con respecto a la conquista. La que sigue. Estos serían las imágenes de los presagios funestos. Presagios, cada uno muy diferente de otro. Había una grulla en el lago que tenía una especie de espejo insertado en la mollera y entonces en el espejo Moctezuma veía unos venados que iban acompañados de unos hombres. O esa, que es mucho más interesante, una estrella con una cola muy grande. Obviamente nosotros leemos eso y nos damos cuenta que es un cometa que también anunciaba algo. Todo indica que puede ser el cometa Healy por las fechas. Entonces a lo mejor sí, algo veían. No sé si se podía en ese momento relacionar con lo que vendría después o simplemente iban recordando cosas extrañas, ¿verdad? Una espiga de fuego que había salido en el templo mayor y nadie sabía qué quería decir exactamente. Esta es una de las imágenes más lindas. En la otra presentación la tengo acompañada de un texto. Pero hay un hombre que está subido en un árbol y desde ahí está observando algo que nunca había visto, ¿verdad? Dice una especie de montaña que flotaba por el agua y los mismos españoles que van, que pescan. ¿Verdad la que sigue? O imágenes como esta en donde se muestra la guerra. Los españoles con sus arcabuces y con sus trompetas de fuego, como la llaman los indígenas, y los indígenas pues anonadados por esta enorme fuerza que se les tiene encima. Incluso hay un cañón. ¿Verdad la que sigue? Los Tlacuilos de Diego Durán es otro de estos textos que tiene imágenes y que tiene texto. Aparece en un libro que se llama Historia de las Indias de la Nueva España y la Tierra firme o Codice Durán, que fue editado por primera vez en varios volúmenes. Entre 1867 y 1880. Fíjense qué gran diferencia el tiempo, o sea, entre el momento en que es recopilado el texto y el momento en que es editado. Muchos de estos textos se quedaron en el cajón y tenían miedo de publicarlos porque tenían miedo de que los indígenas volvieran a idolatrizar. Entonces, tienen que pasar siglos para que el texto salga a la luz. El manuscrito se encuentra en la Biblioteca Nacional de España. Y ahí fue donde estuvo trabajando con este manuscrito, Paloma, que iba a ser mi compañera, pero que, como les digo, estaba a punto de parir. Creo que hoy era su fecha o algo así. Durán compuso dicha historia luego de realizar una investigación exhaustiva y no hemos visto ya, o sea, como dice, como me lo dijeron los ancianos, como me lo pintaron y me lo platicaron. Entonces, había siempre esta combinación entre el texto y la imagen. También tiene una finalidad antropológica. Él lo que quiere es conocer a los indígenas. Quiere conocer sus costumbres, sus ritos, su forma de pensar, su cosmogonía, y por eso es que hace esa investigación y por eso es que escribe su libro, que es el que ha llegado hasta nosotros, ¿verdad? Historia de las Indias de las Nuevas Páritas. Este es uno de las imágenes de los tlacuinos de Diego Durán. Fíjense cómo los indígenas, posiblemente son los tlaxcaltecas, porque ponen tres personajes, están recibiendo a Hernán Cortés con un collar de flores. En casi todos los textos dicen que se le recibía con un collar de flores, que también tenía adornos de piedras presionas y de oro. Algunas cositas deben haber sido. Y también dicen que los españoles tomaban el oro y destrozaban las flores, que eran como micos, o sea, como changos, que a mí me gustaba lo que brillaba. Pero claro, esto lo dicen hasta después de la matanza del Templo Mayor, en donde las cosas cambian, en su propia percepción, en la percepción de los indígenas. Fíjense también que ahí hay un personaje muy interesante, es un negro, era una especie de paje de Hernán Cortés y se llamaba Estebanico. Dicen los proveedores que él es el culpable de que se haya propagado la viruela, que él venía contagiado de la viruela. Es un hecho que la viruela se propagó después de la llegada de los españoles y que los indígenas no tenían anticuerpos para estas enfermedades europeas. Entonces, la gripa misma los devastaba y los ponía... Vamos, muchos de ellos murieron por estas enfermedades. Vean cómo representan a los españoles, completamente cubiertos de metal, y en los textos así los describen. Y también vean las proporciones del caballo, es muy interesante. O sea, el tlacuilo, que suele representar todo con un arte muy particular y muy realista, en estos momentos todavía no sabe cómo representar ciertas cosas que vienen acompañando a los españoles. Aquí otra vez, tenemos un enfrentamiento armado, un caballero águila, y los españoles otra vez cubiertos completamente de metal con sus arcabuces y sus ballestas. Y este es muy interesante porque es una representación de Marina. A Marina ya la tienen vestida como europea y está frente a Hernán Cortés, que aparece sentado en una silla, también muy renacentista la silla, y las naves. Y el último de estos libros que nos narran, hay más, yo solo quise puntualizar tres libros, es el lienzo de Tlaxcala. Es un códice tlaxcalteca producido en la segunda mitad del siglo XVI y zapiteciendo el cabillo de Tlaxcala. En realidad lo que estaban haciendo con este códice es hacerle presente al monarca que ellos habían sido un elemento muy importante en la consumación de la conquista. Y estaban pidiendo cierto tipo de canugías y que se les perdonaran los impuestos, etc. Se hicieron tres copias. Una copia de Iba y de España para el Rey Carlos I. Otra copia se iba a la Ciudad de México y otra copia se quedaba en Tlaxcala. Esas tres copias han desaparecido. Y lo único que nos queda es una copia que fue producida en 1773 por Manuel Llanes sobre el original que en el siglo XVIII todavía estaba en posesión del cabillo de Tlaxcala se dice pero este es un secreto que ustedes me tienen que guardar que Montezuma Montezuma ya no sé lo que digo que Maximiliano que le interesaban mucho las cosas de los antiguos mexicanos mandó pedir que le trajeran el lienzo y se dice y el secreto es ese que está todavía en los baúles de Montezuma que no se han abierto. Espero que algún día se abra y espero que piense que tu escala aparezca y que nos lo manden al Museo de Historia. Bien, entonces lo que tenemos son una reproducción de estas primeras tres copias y tenemos dos copias diferentes una que es la de Manuel Llanes y otra que publicó en Pajes y Cartón de México y que son diferentes. La primera está hecha en pincel y sobre el lino. Una una de estas copias de Ñañez la tuvimos aquí en Monterrey en 30 siglos de esplendor los más viejos se acordarán y estaba pues en exhibición era maravilloso verla. Es mucho más difícil de leer o sea de ver los dibujos que la de Cartón de México porque esta es de pincel y a mano alzada y la otra es de línea corrida sobre cartón. Entonces esta está hecha sobre el lino nos recuerda la organización en cuadros de los códices ahí hay una parte central con una y la bicéfala y luego aquí empiezan los cuadritos que se podrían doblar de los códices pero en estos lienzos de lino ya no se dobla y consta de tres lienzos la que sigue ya aquí vemos la publicada por Cartón de México que es de línea corrida claro lo que yo les traigo son las imágenes más nítidas que encontré pero podemos ver que el tema es exactamente lo mismo o sea los cuadros se repiten de una copia a otra y en este caso pues está hablando de una conquista que se hace desde el agua y podemos ver una barca fíjense la representación de un caballero tigre fíjense el nombre de la ciudad Texquihuahuatlán el último signo es una n vean la presencia de Doña Marina en este códice Doña Marina aparece prácticamente en todas las láminas los españoles fíjense como ya no están tan presentados con tanta extrañeza o sea ya aquí nos pone con mucho más naturalidad la extrañeza yo la veo en la representación de las armaduras la que sigue también es una batalla que tiene un elemento acuático con Hernán Cortés en su caballo los tlaxcaltecas que lo acompañan un español con con yermo la que sigue y para terminar quería mostrarles estas esto se repite mucho o sea ellos recibieron presentes de los indígenas y yo estoy segura que si no los hubiesen regalado cosas no habrían sobrevivido fíjense aquí todo lo que se les regala maíz y aparte les regalaban mujeres hay otra lámina para ver eso maíz esas mujeres eran para hacer el pan de la tierra guajolotes lo de abajo parecen huevos guajolotes vivos guajolotes cocidos o podría ser el pan de la tierra alimento para los caballos y ahí está Hernán Cortés recibiendo de los indígenas todos estos presentes que le ayudaron a sobrevivir no sucedió lo mismo en la zona maya en la zona maya abandonaban los poblados y entonces cuando entraban al poblado no había quien les diera de comer y no eran capaces de reconocer los comestibles sobre todo al principio mira la que sigue otros regalos fueron mujeres principales y joyas pero en este momento lo que más me interesa al conquistador son los sustentos entonces cuando se regalan mujeres tenemos dos tipos de regalos si son mujeres principales Jicotén dice para que hagamos generación porque si son ustedes dioses como creo que lo son vamos a tener una nueva raza desde mi dioses entonces si son mujeres principales y le están regalando 10 o 12 es para eso o sea para hacer generación pero hay otros casos en donde las mujeres que se regalan son 200 y eso no es para hacer generación es para que ellas les hagan el pan de la tierra o sea las tortillas y los atiendan a fin de cuentas ¿no? entonces yo creo que esta ya es la última estos son los tres grandes códices que nos narran la conquista vamos a ver los textos que acompañan ahora si podemos ver la otra ¿hay alguna pregunta hasta aquí? dime sobre los baúles que mencionó de Martíniano ¿dónde se encuentran en sus baúles? entiendo que en Viena ¿alguien sabe de esto? entiendo que en Viena que México ha estado pidiendo que se le regrese este o por lo menos que se abran si nos conformamos con que se abrieran a ver qué hay ahí ¿verdad? porque tienen problemas de pertenencia que si pertenecen a ellos que si pertenecen a nosotros como el penacho que tampoco se ha podido reincorporar a México y también se fue con el con el bagaje de que llevó pues no montezuma pero bien entonces empezamos con esta imagen que luego voy a explicar la matanza del templo mayor voy a explicar con los textos mismos de nuestros antiguos mexicanos bien me da la que sigue el 18 de febrero de 1519 recorté parte de la isla del Cuba al frente de una armada integrada por 11 naves 600 hombres 16 caballos 32 ballestas y 10 cañones de bronce 600 hombres el tipo ese que era de una osadía tremenda porque tenía 600 hombres para conquistar un imperio que él ya había oído que existía entonces en las costas de Yucatán específicamente en la isla de Cozumel se encuentra con un áfrago de nombre Jerónimo de Aguilar que estaba ahí por 8 años cautivo de los indígenas mayas la escena en donde los diferentes cronistas describen el encuentro con Jerónimo de Aguilar es apasionante dicen que iba descalzo que solo llevaba una cotara o sea en un pie llevaba una especie de guarache que estaba en cueros esto debe significar que estaba desnudo o casi desnudo o con un taparramos nada más muy dorado por el sol y que lo único que lo identificaba como cristiano era que llevaba en una bolsita como falriquera un libro de las horas el libro de las horas es un libro de oración que se rezaba en ciertos momentos del día para mi es muy emocionante porque este es el primer libro que llega a la nueva España entonces se presenta y dice que es cristiano curiosamente nunca dicen soy español dicen soy cristiano que es cristiano y con lo que lo comprueban bueno pues es porque habla castellano y porque trae el libro y entonces Hernán Cortés le dice que se puede venir con él lo rescata y Jerónimo de Aguilar dice pero es que tengo un amigo un compañero que vive enfrente en la costa se llama Gonzalo Guerrero y quiero ir por él Hernán Cortés le dice vas por él pero yo voy a zafar en tres días si no llegas te dejo va por él el otro no se quiere venir le dice tengo una familia y tengo unos hijos muy bonicos y yo acá me quedo los cronistas españoles Bernal Motolinía los que hablan de esta escena dicen que seguramente ya había idolatrizado y por eso no se quiere venir y que por eso tenía la cara marcada y las orejas horadadas esta escena fue para mi clave para una investigación que hice y que después publicó publiqué en un libro que se llama La figura femenina en los narradores testigos de la conquista porque ahí teníamos a un español que optaba por su mujer indígena y por su familia indígena y que no estaba dispuesto a reintegrarse al mundo occidental Jerónimo de Aguilar lo deja se regresa a Cozumén y a la hora que llega Hernán Cortés ya le ha azarpar yo me puedo imaginar lo que tiene que haber sido eso pero afortunadamente para él una de las naves empezó a hacer agua y tuvo que regresar a arreglarla y entonces ya se integró la maravilla de este encuentro es que Jerónimo de Aguilar hablaba maya y español y entonces servía como intérprete en las crónicas le dicen lenguas Hernán Cortés nunca da el nombre de este tipo nunca habla de él nada más dice mis lenguas o sea desprecia todo lo que hay alrededor de él y no habla de él no da su nombre mis lenguas entonces mientras que va bordeando la costa de Yucatán hasta el río Grijalva Jerónimo de Aguilar le sirve de intérprete en el río Grijalva le regalan 20 mujeres indígenas y dentro de ese grupo estaba Doña Marina el nombre que le pusieron cuando la bautizaron Malintzi Doña Marina nosotros las solemos llamar Malinche ok Malinche había sido regalada a los mayas por su madre no les voy a contar la historia pero el caso es que hablaban Nahuatl y maya entonces cuando llegan a la costa de Veracruz Hernán Cortés se da cuenta de que ya su lengua Jerónimo de Aguilar no le sirve pero los otros soldados le dicen pero entre las 20 que nos regalaron hay una que habla esta lengua y entonces sus lenguas son Doña Marina y Jerónimo que traducen del Nahuatl al maya y del maya al castellano en una primera instancia Marina muy pronto aprende el castellano ¿verdad? entonces esto es algo que tengo que puntualizar porque va a ser un elemento clave para la conquista Moctezuma no tenía forma de comunicarse Moctezuma no tenía comunicarse con Hernán Cortés con el mundo que le estaba llegando no tenía capacidad de entender qué era lo que estaba sucediendo en cambio Hernán Cortés tenía la posibilidad de esa comunicación y de esa de esa traducción tenía dos personajes que podían hablarles de la cultura de las creencias de la forma de ser de estos de la gente que habitaba estos espacios para los indígenas fue algo inusitado o sea los españoles conocían extranjeros civilizados habían estado durante siete siglos dominados o por lo menos invadidos y no dominados por la cultura árabe entonces conocían a un pueblo que tenía una civilización en algunos casos incluso más adelantada que la de ellos sobre todo en medicina en astronomía etcétera en cambio los indígenas nunca habían visto cosas similares ¿quiénes eran estos que llegaran? no llegaban no eran poco locas o sea no eran bárbaros pero no tenían estructuras mentales para clasificarlos entonces esto es muy importante porque lo que se nos va a presentar es el asombro yo les hablé ya de la profecía de Quetzalcóatl y de la terrible coincidencia de la llegada de Hernán Cortés entonces ¿quiénes eran? si no eran bárbaros si no eran poco locas ¿quiénes eran? seguramente eran dioses o enviados de los dioses y como tales había que recibirlos entonces el 22 de abril desembarca en las costas de Veracruz en un viernes santo lo primero que hacen es decir una misa y el 8 de noviembre 1519 llega por primera vez a la ciudad de México las crónicas españolas y los textos indígenas de la conquista narra los acontecimientos que tuvieron lugar durante este periodo si queremos leer sobre esto les recomiendo la segunda carta de relación de Hernán Cortés la verdadera historia de la conquista de la nueva España desde el ámbito o desde el punto de vista español y desde el punto de vista indígena el codice florentino los cantares mexicanos y los anales de Tlatelolco además existen codices de pinturas que son los que acabamos de hablar entre ellos el lienzo de Tlaxcala y el codice florentino para empezar luego pueden servir leyendo más cosas pero empiecen con esto la que sigue venía acompañado de sus capitanes entre ellos tenemos a Pedro de Alvarado a Bernal desde el castillo y a Francisco de Montejo voy a hablar de ellos pero bueno piense por ejemplo en Bernal desde el castillo y la verdadera historia de la conquista de la nueva España un testimonio invaluable de lo que sucede Mojesuma Calojo a Cortés y a su gente en el palacio de su padre Axayacalo pero el gobernador de Veracruz estaba muy molesto porque Cortés se había volado la barba y se fue antes de que se le diera el sí definitivo de que era el capitán entonces había mandado a Pánfilo de Narvaez para que lo detuviera Cortés se entera de que ya ha desembarcado en Veracruz y se sale de la Ciudad de México para detener a Pánfilo de Narvaez y que nadie le quite la gloria de la conquista de hecho él escribe sus cartas de relación al monarca no a Diego de Velázquez que es el gobernador de Veracruz y que fue el que financió la empresa era la palabra que utilizaba entonces Pedro de Alvarado que lo tienen ahí queda a cargo de la Ciudad de México de Nostitlán y los indígenas le piden permiso para celebrar la fiesta de Toshcat y ahí se da como el gran quiebre las versiones españolas dicen que al verlos todos reunidos tuvo miedo y definitivamente decidió atacarlos y las versiones indígenas dicen que al verlos todos reunidos y engalanados con sus mejores vestidos decidió atacarlos para quedarse con sus valores entonces cierran las cuatro puertas del recinto del Templo Mayor y atacan a los aztecas el 30 de julio 1520 Cortés tiene que abandonar la ciudad se refugia en Tlaxcala construye unos bergantines y en 1521 regresa sitia la ciudad y entonces la ciudad definitivamente es dominada vamos a ver que nos dicen los textos indígenas y de repente cuelo un texto español porque no tengo información indígena que me ayude a contar esta historia primera noticia de las llegadas de los españoles bueno antes de empezar con los textos alguna pregunta algún comentario algo que quieran aportar muy bien entonces los textos a pocos días vino un masehual y dijo Mojotecusomac yo vine a andar en medio de la mar una sierra o cerro grande que andaba de una parte a otra y no llegaba a las orillas y esto jamás lo hemos visto y como guardadores que somos de las orillas del mar estamos al cuidado entonces empieza Montezuma a enterarse de que esto está sucediendo y empieza también a aterrorizarse como ya saben en la parte de abajo pongo el texto de donde he sacado la cita entonces Montezuma coordena investigar fueron a registrar y volvieron a toda prisa a dar noticia de Alcalde Píxtle Pintol diciendo como era verdad que andaban como dos torres o cerros pequeños por encima de la mar y este es el dibujo que acompaña ese texto se subieron a un árbol que llamaban árbol blanco muy copudo y desde ahí nos estaban mirando como cogían pescados volvieronse con toda la brevedad posible a la gran ciudad de México que nos chitlan a dar razón de lo que habían ido a ver si se fijan podemos hacer que cuadren perfectamente los textos de diferentes códices con las pinturas la pintura es del libro 12 de Sagún y el texto es de la crónica mexicana de Alvarado de Sosomo la que sigue en este tiempo precisamente despachó una misión motelusoma envió todo cuanto pudo los presagiadores los magos también envió guerreros valientes gente de mando ellos tenían que tener a su cargo todo lo que les fuera menester de cosas de comer gallinas de la tierra huevos de estas tortillas blancas y todo lo que todo lo que aquellos pidieran o con que su corazón quedara satisfecho entonces no los recibe como enemigos los reciben como yo en estos textos sobre todo lo que veo es asombro el Tlatoani está anonadado o sea no sabe qué hacer no sabe cómo tratarlos no sabe cómo recibirlos en los textos se ve mucho como duda incluso manda a uno que va disfrazado como si fuera él y como no lleva el muato y la circunstancia y la pompa que debería de llevar a alguien como el Hernán Cortés luego se da cuenta le dice tú eres un impostor tú no eres él pero no nada más basta que le diga tú no eres él lo que Hernán Cortés está leyendo porque Hernán Cortés viene de una sociedad semiótica una sociedad que ve los signos y los interpreta lo que está leyendo es está muerto de miedo está muerto de miedo y por eso me está mandando a un sustituto y verdaderamente lo está entonces por eso es que manda a sus enviados con todo lo que puedan desear y sobre todo los alimenta envió cautivos con que les hicieran sacrificio esto ya este texto es del coiso florentino quien sabe si quisieran beber su sangre y así lo hicieron los enviados pero cuando ellos vieron aquello o sea los españoles sintieron mucho asco escupieron se restregaron las pestañas cerraban los ojos movían la cabeza entonces les manda comida que viene en el sacrificio humano y la razón de haber logrado así es que él tenía la creencia de que ellos eran dioses y por dioses los tenía y como a dioses los adoraba aquí en este texto no sé si lo puse pero alrededor de estos textos también he estado en donde se describe que les mandaron los los atributos los vestuarios de los cuatro dioses mayores para ver cuál se pone dice Montezuma y así puedo identificar si es un dios o enviado de un dios particular y qué es lo que está buscando porque ya vimos el miércoles pasado que era muy diferente lo que buscaba Quetzalcóatl de lo que buscaba Uishiro Poste lo que buscaba de sus seguidores entonces fíjense en la imagen ya está Doña Marina ahí y aquí sí Doña Marina está vestida de huipil a ver la reconocemos porque siempre tiene como dos molotes en la cabeza y esos dos molotes son el final de las prensas que tiene enredadas ¿sí? y fíjense cómo le están entregando vestidos joyas a ver dame la que sigue hay otro texto es imposible de poner todo hay otro texto en donde dice que Hernán Cortés mandó disparar los cañones y las escopetas y que se quedaron asustadísimos era un ruido que nunca había escuchado Hernán Cortés hace muchas cosas para impresionar Bernal Bernal desde el castillo habla de una visita a un lugar Sempuala y un cacique gordo de Sempuala y ahí Hernán Cortés arma un teatro que no tiene más finalidad que asustar a los indígenas y hacer ver que los indígenas que ellos tienen un poder diferente al de los indígenas manda que le traigan una yegua está en celo y él está en un caballo garañón entonces a la hora que llega la yegua el caballo se vuelve loco y Hernán Cortés se luce dominándolo entonces esto es algo que los deja asombrados después de eso hace algo más o sea regresa a los a los enviados de Montezuma a la Ciudad de México pero eran cinco y regresa luego sigue se queda con tres y a los tres nos mata entonces mientras todo esto está sucediendo que son los primeros pasos que da sobre el territorio mexicano Montezuma cabilaba en aquellas cosas estaba preocupado lleno de terror de miedo cabilaba que iba a acontecer con la ciudad y todo el mundo estaba muy temeroso había gran espanto había terror se discutían las cosas se hablaba de lo sucedido imagínense si el líder tiene espanto y tiene terror y hay textos en lo que dice quería esconderse y sus consejeros te decían pero a dónde vas a ir si se sabe todo o sea los dioses saben todo a dónde quieres ir dónde te vas a esconder la que sigue los padres de familia dicen ay hijitos míos qué pasará con vosotros o en vosotros sucedió lo que va a suceder y las madres de familia dicen hijitos míos cómo podréis vosotros ver con asombro lo que va a venir sobre vosotros les confieso que hice chapuza y las imágenes no son del libro 12 son del libro 2 pero me gustó mucho porque estaban llorando se digan y fíjense esa mujer la voluntad de la palabra sale en su boca y está como lamentándose me das la detrás la imagen la imagen anterior aquí hay hombres y los hombres lloran y Moctezuma también está llorando entonces me parecía que iba muy bien una cosa con otra la que sigue también se le dijo a Moctezuma se le comunicó y se le dio a oír vean las repeticiones ya no estamos en poesía estamos en prosa pero aún así las repeticiones se siguen presentando como dijimos antes como un elemento nemotérico para recordar para que se fije el texto en la memoria entonces se le comunió se le comunicó se le dio a oír para que su concesión quedara bien puesto una mujer de nosotros los de aquí lo viene acompañando viene hablando el lengua náhuatl su nombre es Malintzin su casa es Teticpac allá en la costa primeramente la acogieron a mí esto me parece súper interesante porque el indígena no está culpando a Malintzin la acogieron los viene acompañando viene hablando en su lengua náhuatl o sea no hay una una afán de culpar no hay una afán de hacerla sentir como una o de presentarla como una traidora es alguien a quien ellos escogieron y la están utilizando ellos los españoles acogieron o cogieron cogieron o sea tomaron y de hecho se le habían regalado ¿verdad? y luego aquí falta un renglón dice que Cortés preguntaba sobre Mote Cusoma si aún tenía vigor o si ya tenía sentido de viejo si acaso ya era un hombre anciano si tenía la cabellera blanca y le respondían a los dioses a los españoles es hombre maduro no grueso sino delgado un poco injuto no más se seño de fino cuerpo o sea el gran cortés tiene posibilidades de adelantarse tiene posibilidades de entender o sea de tratar de comprender que está sucediendo en el otro frente de batalla Mote Cusoma no tiene ninguna la que sigue entonces llegan los españoles a Tlaxcala y ahí es en donde se encuentran con estos caciques que eran cuatro pero los que más conocemos por la historia son Jicotencatl y Masicatzin creo que sí entonces perdón bueno si alguien me puede conozir pero creo que sí son Jicotencatl y Masicatzin Jicotencatl era viejo Masicatzin era joven el viejo eran los dos pero el viejo es el que quiere detener las cosas y el otro con todo el vigor de joven pero no era Jicotencatl el joven era Masicatzin este quiere atacar entonces Jicotencatl le dice bueno una vez y si te vencen nos rendimos y entonces se convierten en esos aliados que son tan importantes también para Hernán Cortés porque los 600 hombres empiezan a ser muchísimos más ¿verdad? al mando de Cortés fíjense cuando estaba contando lo del cacique gordo de Zampuala quería ir a otro lugar y se me olvidó pero ahora lo tomo iban dice Hernán de Castillo que iban en orden y concierto y que iban subiendo a una ciudad que estaba en fortaleza y porque uno de los soldados se salió de la fila el jefe del grupo le dio un golpe de espada y lo mancó es todo lo que dice y desde entonces le llamaron fulanito de tal el manquillo yo me voy a imaginar lo que sucedería aquí si yo me enojo y le doy un golpe de espada a alguno de ustedes yo dudo que lleguen al hospital este sobrevive lo llaman el manquillo pero lo que más me impresiona de esa escena es que si tenían 600 hombres 1200 manos para la conquista ya tenía una menos y no le importaba o sea lo que importaba era esa disciplina férrea para lograr su objetivo entonces esos 600 hombres se multiplican con el apoyo tlaxcalteca y entonces enseguida partieron para ir a su encuentro los jefes tlaxcaltecas llevaban alimentos guajolotes huevos de guajolote tortas blancas de maíz lindas tortas de maíz les dijeron han pasado muchas fatigas oh señores nuestros los estimaron mucho les dieron todo lo que necesitaban los cuidaron y pronto les ofrecieron sus doncellas jovencitas para ver generación como dije antes entonces también ahí tenemos una imagen de Duran que es muy interesante en donde los caciques están recibiendo a Hernán Cortés todo se está acomodando para que esta conquista se lea y después vamos a ver otros factores muy importantes fíjense esta descripción allá tenemos los volcanes los indígenas al borde del camino los españoles en sus caballos y con sus armaduras sus lanzas vinieron en grupo vinieron reunidos vinieron levantando polvo sus lanzas de metal sus lanzas con forma en bruciélago era como si lanzaran rayos y sus espadas de metal como el agua ondeaban era como si resonaran sus chalecos de metal sus cascos de metal y otros vinieron incluso todos cubiertos de metal vienen enteramente hechos de metal vienen lanzando rayos llegaron aquí provocando muchos temores llegaron aquí sembrando gran espanto se vieron aquí con gran temor aquí fueron muy temidos o sea lo primero que descubrimos en un texto como este es el asombro y ese asombro que se da por la falta de conocimiento de quien está llegando y como están presentándose yo no sé si tomarme este texto literalmente con el calor del antiplano cubiertos de metal transportándose de una ciudad a otra de un espacio a otro cubiertos de metal totalmente cubiertos de metal el ejército levantando nubes de polvo teníamos un profesor que decía que no era posible pero hay una reincidencia en estas descripciones no es nada más un informante que nos da una descripción como esta entonces el hecho de que se repitan y se repitan y se repitan a mí me hace pensar que algo hay detrás de esto pero de lo que es definitivo es que les causó un asombro tremendo ¿verdad? y durante este tiempo aquí en México era como si la ciudad hubiese sido abandonada ya nadie salía ya nadie venía las madres ya no dejaban de salir a sus hijos estaban muy limpios los caminos estaban abiertos estaban vacíos muy abiertos los caminos como cuando se ve la tierra y pongo la palabra en agua porque esa palabra quiere decir en el momento en que aclara el sol que despunta el sol en ese momento en que despunta el sol los caminos están todavía vacíos entonces esto es lo que está diciendo el texto como si estuvieran a punto de amanecer los caminos vacíos las madres encerradas en sus casas no dejaban salir a sus hijos aterrados todo el fuego pero como no habrían de estarlo si su guía su cacique su representante del Dios estaba muerto de miedo y enseguida entonces se pusieron en movimiento para venir entrar aquí a México pronto entonces se arreglaron se engalanaron para la guerra se siguieron se cubrieron cuidadosamente con sus vestimentas de guerra y ellos también los perros sus perros vienen delante vienen enfateando todas las cosas vienen jadeando no nada más los caballos les llamaban la atención los perros que seguían las órdenes de los españoles eran también algo inusitado esos perros que utilizaron para aperrear como nos explica Bernardino de Saúl o sea aventaban a los perros y los perros mataban a los a los indígenas esos perros en muchos textos dicen que venían babeando que venían goteando que les salía gotitas de baba todo les impresionaba fíjense para el encuentro de Cortés y Moctezuma no encontré una imagen indígena entonces lo que estoy poniendo aquí es una imagen de un biombo mestizo ahí está Moctezuma bajo un palio que parece más un palio europeo que un palio mexicano todos sus capitanes alrededor los textos españoles dicen que su pie no pisaba el suelo y por el otro lado está Hernán Cortés montado en su caballo fíjense en la forma de representar el caballo en esto que es un dibujo mestizo y también sus hombres entonces se encuentran los dos personajes y también los textos que los indígenas reproducen son muy impresionantes y digo los indígenas porque también los reproducen los españoles y lo que dice Moctezuma que Ana Cortés es esta es tu tierra has venido a la tierra que yo nada más te estoy cuidando vamos a la que sigue cuando él hubo terminado de dar collares a cada uno dijo Cortés a Moctezuma piensen que el emisor de este texto es un indígena acaso eres tú es que ya tú eres es verdad que eres tú Moctezuma y le dijo Moctezuma si yo soy inmediatamente se pone en pie se para para recibirlo se acerca a él y se inclina cuanto puede dobla la cabeza así lo arenga y le dice me gusta mucho también comparar esto con el encuentro de Pizarro con son dos escenas impresionales pero bueno otro día hablamos de ellos señor nuestro le dice Moctezuma a Hernán Cortés te has fatigado te has dado cansancio ya a la tierra ya a la tierra tú has llegado has arribado a tu ciudad México aquí has venido a sentarte en tu solio en tu trono o por tiempo breve te lo reservaron te lo conservaron ya los que ya se fueron tus sustitutos los señores reyes Itzcoatzin Moctezuma el viejo Axayacatl Tizoc Aguizotl o que en breve tiempo tan solo guardaron para ti dominaron la ciudad de México bajo su espalda bajo su abrigo estaba metido el pueblo bajo han de ver ellos y sabrán acaso de lo que de los que dejaron de sus postreros ojalá uno de ellos estuviera viendo y viera con asombro lo que yo ahora veo venir en mí lo que yo veo ahora yo el recibo el superviviente de nuestros señores no no es que yo sueñe no me levanto del sueño adorminado no lo veo en sueños no estoy soñando entonces ya aquí el asombro se convierte en una recepción en una recepción respetuosa en donde confiesa que esta tierra no les pertenece que esta tierra la han estado cuidando y que le pertenece al que llega que le pertenece al que está aquí y entrega todo o sea se entrega a él sus caballeros sus caballeros águilas y tiles no querían que esto sucediera querían atacar eran guerreros y por eso se van a enfrentar entre ellos pero ya habían recibido a Hernán Cortés y como dijimos antes lo hospeda en el palacio de Arzayácató la que sigue y él sigue sigue hablando ¿verdad? a cinco días a diez días yo estaba angustiado tenía fija la mirada en la región del misterio y tú has venido entre nubes entre nieblas como que esto era lo que nos habían dejado dicho los reyes los que rigieron los que gobernaron su ciudad que habrías instalarte en tu asiento en tu sitial que habrías de venir acá cuando hablan de estas nubes y de estas nieblas yo todavía no termino de entender si están hablando de forma metafórica o están hablando de ese polvo que los ejércitos levantan a la hora que se van acercando está hablando metafóricamente de esas nieblas y esas nubes en las que él está inmerso porque no sabe qué es lo o sea no entienden lo que está sucediendo o son ambas cosas podemos tener ambas lecturas pues ahora se ha realizado ya tú llegaste con gran fatiga con afán viniste llega a la tierra ven y descansa toma posesión de tus casas reales da regilio a tu cuerpo llega llega a vuestra tierra señores nuestros esto lo dice el 8 de noviembre 1519 y nosotros vamos viendo cuando estamos leyendo estos textos como poco a poco el conquistador se va adueñando del espacio pero no nada más del espacio sino también de la mente y de la voluntad de quienes lo están recibiendo entonces viene la salida de Hernán Cortés el pedir permiso de celebrar la fiesta de Toshcat y ellos lo describen así todos los hombres los guerreros jóvenes estaban como dispuestos totalmente con todo su corazón iban a celebrar la fiesta a conmemorar la fiesta se emprende la marcha es la carrera todos van en dirección del patio del templo para ir a el baile del culebreo y cuando todo el mundo estuvo reunido se dio principio se comenzó el canto y la danza del culebreo bastante festiva esta descripción o sea están entusiasmados por esa fiesta que van a celebrar y todos están listos todos están ataviados para la fiesta pero ¿qué es lo que sucede? se está gozando de la fiesta ya es baile ya es el canto ya se enlaza un canto con otro y los cantos son como un estruendo de olas en ese preciso momento los españoles estaban en la determinación de matar a la gente luego vienen a sacar todos vienen en armas de guerra y luego que hubieron cerrado las puertas en todas ellas se apostaron ya nadie pudo salir estamos hablando del templo mayor y estamos hablando de cuatro entradas al recinto del templo mayor y ya nadie pudo salir vamos a la que sigue es la imagen con la que empecé se fijan ahí están las cuatro entradas los españoles están bloqueando las cuatro entradas ahí están los tambores los atabales ahí están los seres humanos descuartizados por ahí se ve una cabeza por ahí se ve un brazo y han aprovechado su superioridad y sobre todo que están armados contra los otros que están celebrando una fiesta inmediatamente entran al patio sagrado para matar a la gente van a pie llevan sus escudos de madera y algunos los llevan de metal y sus espadas inmediatamente cercan a los que bailan se lanzan al lugar de los atabales dieron un tajo al que estaba tañendo le cortaron ambos brazos luego lo decapitaron lejos fue a dar la cabeza cercenada al momento todos acuchillan arancean a la gente y les dan tajos con las espadas los lleven inmediatamente cayeron por tierra dispersos sus entrañas a otros les desgarraron la cabeza les rebanaron la cabeza enteramente trizas hecha trizas quedó su cabeza yo pensé que había muchos elementos metafóricos aquí y no entendía del todo esos ese cayeron por tierra dispersas sus entrañas hasta que vi hace muchos años todavía existía Sabludowsky a un torero que le dieron una cornada y agarró las entrañas y salió de la plaza de todos los más viejos se fueron de esa escena un torero en Madrid creo y a la hora que el toro lo y entonces cuando veo esa escena que además Sabludowsky la repitió y la repitió yo dije pues parece que aquello no es metáfora parece que verdaderamente está describiendo la forma como los destrozaron y los destrozaron o sea esa descripción se da tanto en el dibujo como en el texto y fíjense algo también que es muy interesante se lanzaron al lugar de los atabales dieron un tajo al que estaba tañendo le cortaron ambos brazos y luego lo decapitaron ¿quién controla la fiesta? la música controla la fiesta la gente va bailando la danza el culebreo al sol de los atabales y estos lo primero que hacen es cortar los dos brazos a el que está tañendo ¿sí? y entonces viene la confusión y viene el horror no parece haber mucho convenido metafórico en esto o sea los indígenas están explicando qué fue lo que sucedió desde su punto de vista es más textual que metafórico parece ¿verdad? aunque yo primero haya querido ver que era metafórico porque pues me dolía demasiado que fuera textual ¿sí? era demasiado duro aceptarlo ¿sí? Hernán Cortés se había ido a detener a 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 el otro que no tiene la prestancia la estratega que no es el estratega que es Hernán Cortés seguramente se aterrorizó pero los indígenas se interrojaron por eso ¿qué fue? porque querían quitarle sus acuendos de fiesta ¿querías decir algo? todo el momento desde que va la confusión de Moctezuma que está como pensativo y toda esa niebla y los la niebla y esta escena puede ser también con respecto a la confusión que tiene de que si Hernán Cortés era Quetzalcóatl y por ende no puede él querer atacar porque no tenía elementos como para atacar o sea porque no no tenía elementos digamos como para no tenía capacidad de juicio porque no tenía estructuras mentales que le ayudaran a entender lo que estaba sucediendo y y esto bueno el que ataca es Pedro Alvarado era muy alto con el pelo rubio pelirrojo le decía Antonacchio el sol y además sí pero a otros les dieron tajos en los hombros hechos grietas desgarrados quedaron sus cuerpos a aquellos hieren en los muslos a estos en las pantorrillas a los demás allá en pleno abdomen todas las entrañas cayeron por tierra y había algunos que aún en vano corrían iban arrastrando los intestinos y parecían enredarse los pies en ellos anhelosos de ponerse a salvo no hallaban a dónde dirigirse ya no quiero ni analizar ¿verdad? está claro la que sí y cuando se sumó fuera empezó una gritería capitanes mexicanos venid acá que todos armados vengan sus insignias escudos dardos venid acá deprisa correr entonces se oyó el estruendo se alzaron gritos y el unular de la gente que se golpeaba los labios entonces la batalla empieza dardean con menablos con saetas y aún con jabalinas con arpones de cazar aves y sus jabalinas furiosas y apresurados lanzan fue como si una nube amarilla de caña se extendiera sobre los españoles lo hemos visto en las películas de Hollywood no con respecto a estas escenas pero sí en las guerras medievales que a la hora que lanzan todas las las flechas en una especie de nube entonces los hombres de Mucasuma no se quedan pasivos o sea ellos deciden atacar pero ya tal vez ya era tarde ya Mucasuma obviamente se va a refugiar en el palacio va a tener más miedo sus hombres ya no lo van a sostener no van a seguir sus instrucciones vamos a ver que tengo más adelante y es que en este instante vienen nuevas de que México está alzado y que Pedro de Alvarado está acercado en su fortaleza y aposento y que le ponían fuego por todas partes de la misma fortaleza o sea ahí sí se aterroriza y se retira al palacio de Achallácate y que le han muerto siete soldados y que estaban otros muchos heridos y enviaban a demandar socorro con muchísima instancia y prisa Pedro de Alvarado estaba acercado y México revelado y llegamos a México fíjense esto es Bernal desde el castillo aquí hay un texto que como les dije no conseguí en los textos indígenas y los suplo con un español y no aparecían por las calles caciques y capitanes ni indios conocidos sino todas las casas despobladas y dicen algunas personas que Pedro de Alvarado por codicia de haber mucho oro y joyas de gran valor con que bailaban los indios les fue a dar guerra yo no lo creo dice Bernal ni es de creer que tal hiciese todavía Bernal lo defiende pero esta pregunta de cómo es posible que cuando Hernán Cortés regresa entre a la ciudad a pesar de lo que estaba sucediendo creo que aquí está la respuesta llegamos a México y no aparecían por las calles caciques y capitanes ni indios conocidos sino todas las casas despobladas o sea la ciudad está vacía llega entra al palacio de Axayaca saca a Moctezuma a una azotea para que calme a su gente y ya la gente no está dispuesta a obedecerlo entonces aquí también vemos otra de las características de la imagen de Hernán Cortés como el gran soldado que es el el tipo aventado más más aventado que valiente la que sigue y ellos los españoles enseguida se encerraron tras los muros de piedra de cuando en cuando hicieron disparos disparar las trompetas de fuego y enseguida pusieron cadenas de metal a Moctezuma cuando lo saca a la azotea lo saca con brillos en los pies pero los sus súbditos no aceptan su palabra no están dispuestos a seguir obedeciendo Moctezuma os manda decir pues no somos competentes para hacerles frentes que se deje luchar se enojaron en extremo los mexicanos rabiosos se llenaron de cólera y le dijeron que es lo que dice ese Ruy Moctezuma ya no somos sus pasajes luego se alzó el estruendo de guerra fue creciendo rápidamente el clamor guerrero y también inmediatamente cayeron flechas en la azotea o sea flecharon al mismo Moctezuma los textos españoles dicen que Moctezuma murió de una pedrada que le mandaron sus súbditos los textos indígenas dicen que Moctezuma murió porque Hernán Cortés lo mató porque ya no le servía para nada ya no le servía para callar a su pueblo y como resultado de esto Hernán Cortés sale de la ciudad se va a Tlaxcala ahí se vuelve a pertrechar a mar construye los bergantines sitia en la ciudad y después de 80 días de sitio en la ciudad cae lo que tenemos como resultado de esa derrota son estos textos que se llaman Icon Cuícatl o cantos tristes de la conquista y vean ustedes lo que dice el fuego en los caminos yacen los dardos rotos los cabellos están esparcidos destechadas están las casas enrojecidos tienen sus muros gusanos pululan por calles y plazas y están las paredes manchadas de sesos rojas están las aguas están como entreñidas y cuando las bebimos es como si bebiéramos agua de salitre golpeamos los muros de adobe nuestra ansiedad solo nos queda por herencia una red de agujeros en los escudos estuvo nuestro resguardo pero los escudos no pueden detener nuestra desolación esto es lo que sienten los orgullosos aztecas los orgullosos guerreros solo nos queda por herencia una red de agujeros y ellos que habían triunfado gracias a la guerra y gracias a su carácter de guerreros encarnizados dicen en los escudos estuvo nuestro resguardo pero los escudos no pueden detener nuestra desolación lo han perdido todo no solo han perdido a ver tengo también que decir que el lago estaba tenía una parte de agua salada y otra parte de agua dulce y ellos habían logrado contener y dejar que no se mezclara el agua salada y el agua dulce una de las estrategias de Hernán Cortés fue romper esa barrera para que el agua se salara y entonces la ciudad sitiada no tenía agua por eso esta parte que dice rojas están las aguas están como teñidas rojas por la sangre derramada y están teñidas y cuando las bebíamos era como si bebiéramos agua de salida todo el lago se había cerrado se acuerdan que yo les mostré en los miércoles anteriores algunos signos de conquista y que les dije si está el edificio destechado y salen unas volutas de fuego es un símbolo de conquista y otro que les dije fíjense el símbolo de conquista es tener y entonces usé la expresión muy de hoy de tenerlo por el chongo fíjense como aquí están estos elementos en los caminos ya se los dardos rotos los cabellos están esparcidos en los murales de Monampak se ve exactamente lo mismo o sea los vencidos están desgreñados porque el guerrero llevaba su pelo recogido y sus penachos también los vimos cuando vimos el códice ¿se me fue el nombre? ahorita me acuerdo ¿eh? el libro 12 no, no, no fue antes cuando vi fue el primer día cuando les mostré los tributos no era ¿cómo se llama el primer virrey? me bloqueé mendocino el códice de Mendoza ¿ok? bien entonces en los caminos ya se nos los dardos rotos los cabellos están esparcidos destechados están las casas enrojecidos tienen sus muros o sea ahí está uno tras otro los símbolos de conquista los símbolos de que ya han sido dominados y luego gusanos por uno por las calles y plazas y están las paredes manchadas de excesos rojas están las aguas y están como teñidas y cuando las bebimos es como si viviéramos aguas de salitre golpeábamos los muros de adobe en nuestra ansiedad y lo que para mí es devastadores solo nos queda por herencia una red de agujeros o sea nada nada habían perdido sus casas habían perdido la seguridad en ellos mismos pero sobre todo sus dioses los habían abandonado porque acuérdense que estos son dioses utilitarios y desde luego que hay un dios para la guerra y un dios para el agua de lluvia y otro para el agua que corre y para el maíz que acabas de sembrar y el que vas a recoger y para las parteras y para iba a decir tequila pero no para el maguey para el pulque y etc esos dioses que sirven para algo que tienen que servir los habían abandonado y entonces al habernos abandonado la desolación es total solo nos queda por herencia una red de agujeros y en los escudos estuvo nuestro resguardo pero los escudos no detienen nuestra desolación fíjate yo he dado este curso muchas veces en universidades en el extranjero y este es el final y por más que trato de cambiarlo no lo puedo cambiar pero ¿cómo voy a terminar así siempre? o sea siempre ahí estoy dando el curso no sé en Jerusalén imagínate en Jerusalén ellos están siempre en pie de guerra y si no hay pie de guerra por lo menos es en alerta de guerra y yo termino así pero no encuentro la forma de dar mi abuelo y termina algo positivo el llanto se extiende las lágrimas gotean ahí en Tlatelolco por agua se fueron ya los mexicanos semejan mujeres la huida es general ¿a dónde vamos sus amigos? luego ¿fue verdad? ya abandona la ciudad de México el humo se está levantando la niebla se está extendiendo con llanto se saludan Huitzin Aguacatu Moteluitzin Tlacotzin Tlacatecuti Okihuitzin llorad amigos míos tener entendido que con estos hechos hemos perdido la nación mexicana el agua se ha sedado se ha sedado la comida esto es lo que ha hecho con nosotros el dador de la vida para que no vean o crean que estoy inventando ellos se sintieron abandonados por sus dioses ellos sí sintieron que esto era cantares mexicanos que está en la biblioteca nacional ya voy a terminar y todo esto pasó con nosotros nosotros lo vimos nosotros lo admiramos con esta lamentosa y triste suerte nos vimos angustiados es un anónimo de Tlatelol y entonces yo pongo un poco para animarle es así como da inicio nuestra historia moderna marcada por el mestizaje y se empieza a construir la ciudad colonial bueno pues ni modo no voy a bailar para que se animen esta es la realidad alguna pregunta algún comentario nada más sobre verdad no es saber tengo que entender que es una enmienda del libro 12 y la enmienda cambia lo que siempre pareció formidable de los españoles cuando hace la enmienda elogia la confes te tengo que confesar que no conozco ese otro texto y no sé si te fijaste que yo fui muy cuidadosa de no culpar o sea son dos civilizaciones que entran en un cataclismo tremendo y cada uno responde a lo propio la única forma que yo tengo de sentir o sea que las cosas van a mejor un poquito mejor es que el siguiente tema tiene que ver con evangelización y cuando hemos visto que los indígenas están profundamente deprimidos y han perdido todos sus sus su herencia su su legado es cuando empezamos a entender cómo funcionó la evangelización y cómo los antiguos dioses fueron sustituidos por la nueva religión pero hubo mortandad más que más que matanzas o sea si hubo enfrentamientos pero más que nada fue mortandad mortandad que se da por las enfermedades para las cuales no tenían anticuerpos por los trabajos forzados en las minas o en el campo hubo mortandad pero esta es la primera los primeros encuentros en donde si tenemos enfrentamientos directos fue super cuidadosa bien cuidadosa porque todo está con la bibliografía todo está al final o sea usted lo que dijo vaya es lo que es como ha dicho lo que fue a ver yo me sustento en los textos y lo mismo utilizo lo que pasa aquí no quise utilizar textos españoles porque pues queríamos ver lo que ellos escribieron verdad entonces lo que yo utilizo son los textos lo que ellos nos negaron para tratar de entender qué fue lo que vivieron o cómo comunicaron lo que vivieron algún tipo de bibliografía literatura que nos pueda recomendar para saber más sobre la vida de doña marina de doña marina de memoria no me sé de doña marina te puedo decir que un libro mío que se llama la figura femenina en los narradores testigos de la conquista tiene un capítulo dedicado a las mujeres que estuvieron de acuerdo en seguir a los españoles y Margot Lanz si no me equivoco tiene algo sobre doña marina pero de memoria no me lo sé este Bernal Gales Castillo le dedica un par de capítulos Hernán Cortés pero para nada o sea ni su nombre no no más las lenguas qué se te ocurre de doña marina no y cuando hice la figura femenina me encuentro con un momento en que Bernal Díaz de Castillo ya terminaron con la conquista o sea es el día que definitivamente triunfan en la Ciudad de México y entonces Bernal Díaz de Castillo dice fue la noche en que las mujeres bailaron arriba de las mesas yo estaba pero encantada con el comentario pensé que iba a seguir y dice pero no hablaré de esto vamos a cosas más serias constantemente dice cosas así y luego pero como que tiene una conciencia de lo que debe ser la escritura de la historia y entonces hablar de las mujeres que bailaron arriba de las mesas que obviamente eran españolas pues nada más lo avienta y no no dice mucho pues muchísimas gracias ha sido una enorme gracias de compartir esto con ustedes aplausos